Así, un día te despiertes, y justo cuando piensas que no lo conseguiste, te das cuenta de que tus sueños pudieron hacerse realidad. Y con el paso de los años, nuestros ojos han conocido la tristeza. La tristeza, la alegría, el dolor, las sonrisas, la inmensidad que solo el amor te enseña. No han pasado 20 años para mí. Esta noche, quiero contarles mi historia. Mi historia, con mis sueños, a lo largo del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!